Trayectos de Fe Acompañen sus recorridos a la imagen de la Virgen de Zapopan Por toda la zona metropolitana Trayectos de Fe Iniciamos Amigos, muy buenas tardes Desde la Colonia Constitución en el municipio de Zapopan Saludamos a todas las personas que ven este programa Trayectos de Fe El programa de la Virgen de Zapopan, David Así es, sean bienvenidos a este caminar Hoy la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Tú lo mencionas muy bien En la Colonia Constitución en el municipio de Zapopan Ya todo listo Iniciaremos a caminar con la imagen de Nuestra Señora de Zapopan Y podemos ver las calles ya arregladas Ya la gente a un costado para ver el paso de la imagen El señor Carlos Rodríguez Acompañándonos el día de hoy en la cámara En unos momentos más Incorporará Adrián desde la parroquia Para llevarles a todos ustedes estas bellas imágenes De lo que representa un recorrido más Acompañando en este trayecto de Fe A la Virgen de Zapopan Acompáñenos Y como lo platicamos el día de ayer El 12 de junio marcó una fecha especial Para dar inicio a los recorridos De la Virgen de Zapopan Su primera visita Hoy aquí en el mismo municipio zapopano En la Colonia Constitución La que se menciona La primer colonia de Zapopan Más retirada de la cabecera municipal Esta colonia tiene sus orígenes Y data ya de hace 70 años Estamos ubicados en la calle General Quiroga Y la calle de Alberto Román Donde ya inició en estos momentos El trayecto de Fe Acabamos de ver las danzas Vemos los grupos de apoyo Que se hacen en cada una de las comunidades parroquiales En las que lógicamente Sin los grupos de apoyo Muchas ocasiones para el sacerdote Para él solo Es difícil y es mucho Mucho muy laborioso Poder tener a una comunidad Tan grande y tan extensa Como la es La de Nuestra Señora de Guadalupe Atendiéndola y ayudándole Bueno pues es parte De lo que aquí nosotros Le presentamos a todos ustedes En el acontecer diario Aquí viene con nosotros Una persona oriunda de esta comunidad Me da su nombre Daniel Fernández Castillo Tenía usted algo que compartir con nosotros Algunos datos importantes Platíquenos De aquí de la colonia Que cuando se empezó La primer piedra de esta parroquia Que fue el primero de mayo De 1956 Fue colocada por el señor Cardenal En paz descanse Don José Caribe Rivera Y allí Esta parroquia Después En 1970 Se desprendió De la parroquia De San Pedro Apóstol De Zapopan Siendo Primer párroco De Nuestra Señora de Guadalupe El señor cura Salvador Martínez Valderrama Que fue la que Que le tocó construir Desde los cimientos La parroquia Hasta Llegar la concluida Él tuvo A su cargo La parroquia Hasta 1998 Cuando Ya fue Que renunció A su cargo Por la edad Con el marca El Código de Derecho Canónico Y allí Se han desprendido Ya nuevos párrocos Como es el señor cura Manuel Barajas Que en paz descanse Después El señor cura Ricardo Oropesa Y actualmente El señor cura Manuel Ufracio Retana Esta parroquia ¿Cuántas capellanías Tiene? Ahorita Nomás La Capellanía De Sagrado Corazón Acá para el rumbo Del periférico Y Nuestro San José Obrero De La Guza Que es precisamente Donde inició Este trayecto de fe Rumbo a la parroquia De Nuestra Señora de Guadalupe Son entonces Dos capellanías Y que conforman Una comunidad parroquial Aproximadamente De cuántas personas Más o menos Unos 40 mil personas Si es una parroquia Muy grande Anteriormente Tenía Bastantes Bastantes capellanías Estaba la de San Carlos Loanga La capellanía De Santa Emerenciana Que llega mañana La imagen De Nuestra Señora De Zapopan Incluso Hasta Lo que es Los poblados De San Esteban Iscatán NOS EQUIVOCAMOS, UN PROMEDIO Más o menos de cuando sus inicios de la parroquia y de los inicios de todo lo que es esta colonia, data de más o menos 1948. Más o menos, sí. Bueno, pues, felicitamos mucho a los moradores de esta comunidad por conservar siempre este amor y este cariño a la Virgen María en su advocación de Zapopan y en su capilla, en su santuario que es el de Nuestra Señora de Guadalupe. Así es, así. Cabe aclarar que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe empezó a visitar aquí la parroquia, lo que era antes la capellanía, lo que es ahorita la pura sacristía en 1964, en junio del 64, fue la primera visita a esta parroquia. Pues, muchísimas gracias por estos datos que nos nutren bastante en este programa y a todas las personas que nos ven en todo México. Vamos a otro punto en donde están Adrián y nuestro compañero David Pedro Morán. María 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 Amigos de Trayectos de Fe, hoy en la comunidad parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la Consti, se ha invitado a los fieles a integrarse a lo que es el calabrote. El calabrote, como ustedes ven, son estas hojas anchas, con lo cual se jala el carruaje, la carroza donde viene la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Está con nosotros Miguel, él es un fiel devoto de Nuestra Señora de Zapopan. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, David. ¿Cómo nace tu devoción a la Virgen de Zapopan? Nace cuando hace aproximadamente 15 años, yo tenía entre 5 y 6 años, cuando cada que venía la Virgen de Zapopan, mi mamá me decía, vamos a la visita de la Virgen de Zapopan, porque viene a nuestra parroquia, y pues acudíamos, y ahí era cuando ella me decía, tú pídele por todo lo que quieras, pídele por tu familia, pídele por tu papá, por tus amiguitos, por tu escuela, por todas las cosas, pedirle mucho a la Santísima Virgen María, porque estaríamos seguros de que ella me lo iba a conceder. Hoy es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la Consti, a la cual te trae muchos recuerdos a ti. Sí, así es David, yo viví en esta parroquia 17 años aquí, prácticamente crecí, aquí viví mi niñez y mi adolescencia, y a pesar de que ahora ya no vivo en la Colonia Constitución, pero sigo viniendo por tradición, cada año, cada año no dejo de venir. Hoy te han invitado a formar parte de lo que es el calabrote central, ¿qué sientes? Sí, pues es emocionante porque uno puede jalar y puede acompañar a la Santísima Virgen en el camino hacia la parroquia, es algo que al menos yo no había visto y siento que es un privilegio para todos nosotros poder hacerlo. Pues muy bien, gracias Miguel. Gracias a ti David. Sigamos estos trayectos de fe, nos vamos a un corte y regresamos. Hace rato platicábamos con una de las personas originarias de esta comunidad parroquial, nos platica de casi 70 años de fundada esta bonita Colonia Constitución, que fue una de las primeras fuera de Zapopan, y hoy al caminar por sus calles vemos como la mayor parte de las casas ya han sido modernizadas, ya hay pavimento, ya hay lámparas, estamos hablando de hace 45, 50 años en que todas las calles eran de ese bonito estilo empedrado, que a mí me gusta mucho, porque el agua no se va, el agua se queda aquí mismo. Así es, tú lo mencionas, son colonias antiguas, pero se van absorbiendo por la ciudad y tienen que modernizarse. En la actualidad vemos las calles pavimentadas, vemos que vive mucha gente aquí, es una de las parroquias pobladas de esta zona, la Consti, lo cual lo podemos constatar porque es una parroquia con mucha vitalidad, muchos grupos parroquiales, muchos agentes de pastoral que participan activamente en esta comunidad. Circunda en esta parroquia lo que viene a ser la Colonia Gusa, que es en donde iniciamos el recorrido, también así mismo la Palmita, la Colonia Tabachines, la Colonia Patria, está muy cerca el centro comercial y para el costado hacia el norte está la Colonia San Jorge. La Colonia San Jorge, la Colonia Seattle y muy cerca lo que es el conjunto de la Universidad de Guadalajara, que comúnmente conocemos como los Belenes. Efectivamente, bueno, pues todo esto es lo que representa esta Colonia Constitución, en la que en algún tiempo eran solamente llanos, eran solamente campos que después se utilizaron como campos de fútbol, campos de béisbol, unidades que no eran deportivas porque como no había control sobre ellas, había mucho vandalismo. Posteriormente ya se hace una organización plena por parte de los ayuntamientos, delimitan todas estas actividades para los deportes, en las cuales ya bien organizadas por un Consejo Municipal del Deporte, llevan a la práctica a todas estas personas que viven y que son oriundas de esta comunidad parroquial, en las cuales, pues no solamente de religiones podemos platicar, también podemos comentarles de que esta familia que vive o habita aquí en esta comunidad parroquial, también son personas alegres, personas que les gusta la música, personas que todas ellas dentro de lo que es el ámbito, el ámbito religioso, viven y disfrutan con éxito lo que es sus labores. David, te dejo para ver si podemos platicar con algunas personas oriundas de esta comunidad. Así es, con gente que se ha reunido para ver el paso de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan. Buenas tardes, ¿tu nombre? Buenas tardes, Mónica Iglesias. Pues ya estás a la espera del paso de la Virgen de Zapopan. Sí. ¿Qué le vas a pedir? Pues mucha salud. Sí. Por tu colonia también, ¿verdad? También, porque hay mucha inseguridad. Pues sigamos este caminar y así como las familias se reúnen para ver el paso de la Sagrada Imagen, invitamos a todos nuestros amigos que cuando la imagen de Nuestra Señora de Zapopan visite su comunidad, participen de esta gran alegría y de esta gran fiesta. Los grupos de renovación carismática, los grupos de adoración nocturna, grupos misioneros que están presentes aquí en este trayecto de fe y que en un buen número, como lo platicamos hace unos momentos, conforman todo lo que viene a ser esta parroquia en la que en apoyo al Señor Cura de esta comunidad, a los vicarios y a las personas que atienden las necesidades propias de la Iglesia, están aquí ellos presentes también acompañando en su trayecto de fe a la Virgen Santísima de Zapopan como una muestra de agradecimiento, de decir, Madre Santísima, estamos contigo, cuídanos, protégenos y ayúdanos a seguir haciendo el bien entre nuestros semejantes, entre las personas que nos rodean, entre las personas que necesitan de una plática, de una charla, de un consejo. ¿Cuántas y cuántas personas de las que ven ustedes aquí en estos trayectos de fe son personas a las cuales dentro de su comunidad parroquial prestan un servicio en las charlas prenupciales, en las charlas de bautizo, en las pláticas que se hacen también con motivo de la primera comunión, pláticas de confirmación, la preparación para los 15 años, todo lo que conlleva a una buena preparación en la que también, lógicamente padres y padrinos son responsables de la educación de estos jovencitos, de estos niños que apenas van comenzando y que, pues por ejemplo a nosotros nos da mucho gusto ver estos niños, estas niñas chiquititas que vienen aquí y que dando una muestra de fe, de vocación y de amor a la Virgen María, aquí se hacen presentes, integrándose a una comunidad como es la Guardia de la Virgen de Zapopan. Te invitamos a ti también amigo o amiga que nos sintonizas para que si alguno de tus hijos, alguna de tus hijas tienen esa fe, tienen ese amor por María, lo demuestren. Es asistir a una de las charlas en las cuales se prepara y se ve si tienen vocación para estar presentes en este movimiento católico que es el de seguir los pasos de la Virgen de Zapopan. Remontémonos a una bella canción que ojalá en alguna ocasión nuestro productor, el señor Carlos Rodríguez, que es el editor de este programa, nos tenga bien poner un tema un poquito más largo acerca de lo que dice la canción de Martín de Valverde, el de Bella Dama. Otro muy bonito que se llama Un Canto a María, que son los que le recordamos a todos ustedes en cada uno de los programas que se transmiten a través de la señal de Megacable Canal 210 y Telecable de Zapopan Canal 16 y en todos los servicios de cable que usted en la República Mexicana tiene a bien llegar a este programa. Por tal motivo, le voy a preguntar a mi amigo Carlos el teléfono en el cual puede usted hacer llegar estos comentarios, todo lo que se refiere a información sobre este programa y nos gustaría muchísimo saber desde qué ciudad, desde qué parte nos escuchan o nos ven en este programa Carlos. Así es Nacho, invitamos a todas las personas para que hagan suyo este, su programa Trayectos de Fe. Como tú bien lo dices, queremos saber desde dónde nos están viendo las personas, las oraciones, las peticiones que tienen hacia la Virgen de Zapopan. El número con la edad es el 0133-1200-3229. Aprovechamos para mandar un saludo muy especial a la familia Aroacosta que todos los días nos ven desde Zapopan y también a la familia Zúñiga Barragán que nos ven desde Tlajumulco de Zúñiga, Nacho. Muchas gracias y me sumo a los saludos familias de otros estados de la República, de Coahuila Hermoso, allá en Torreón, la familia Solorio que seguido nos mandan mensajes a través de la página de Trayectos de Fe en lo que viene a ser también el bello Sonora, en Hermosillo Sonora a la familia Cuevas que nos ha mandado muchas felicitaciones por llevarles a todos ustedes este programa de Trayectos de Fe. En Veracruz también tenemos amigos que nos sintonizan en este canal, es la familia García, también a la familia Mendoza de Córdoba, Veracruz, en Puebla, Puebla de Los Ángeles, también le mandamos un saludo a la familia Hermosillo, a todos, a todas las personas que se comunican a través de este medio, encomendamos todas sus peticiones. Hola amigos de Trayectos de Fe, mi nombre es Fray Juan Pablo, estamos aquí acompañando esos Trayectos de Fe con María Santísima de Zapopan y queremos platicarles un poquito de San Antonio de Padua. San Antonio es un fraile franciscano, un santo de los más conocidos en todo el mundo, sobre todo porque la virtud más importante de él fue la predicación. Le llamamos el doctor evangélico porque él hizo un sermón de cada uno de los evangelios, con los sermones explicaba a la gente lo que Dios quería para ellos. Sabemos también por la tradición que le predicó a los peces en una ocasión que la gente no lo quería escuchar, se fue a la orilla del mar y les predicó a los peces. Al ver esto, la gente se acerca y escucha su predicación. Otra de las virtudes que también le podemos encontrar a San Antonio es de que es el patrono de las causas perdidas. Por ejemplo, cuando tenemos alguna necesidad importante y nos vemos que ya no hay solución, encomendándonos a San Antonio como intercesor nos ayudará a encontrar el alivio de nuestra pena. También a San Antonio se le conoce como el taumaturgo porque es muy milagroso y si ustedes se pueden ver en cualquier iglesia que encontremos, vamos a encontrar a San Antonio. Es de los santos más conocidos en todo el mundo y es también fraile franciscano. Pues a grandes razones lo que podemos decir de San Antonio de Padua. Muchas gracias. Esta imagen es al momento en que se conjugan muchos factores, todos ellos hermosos, todos ellos preciosos, el escuchar las campanas que llaman a toda la gente que vive en esta comunidad parroquial diciéndoles que la visita que esperaban la más importante del año está aquí en la puerta, en esta puerta de su comunidad parroquial, Nuestra Señora de Guadalupe en donde aquí llegará y en el aplauso, la admiración, el respeto y el cariño de muchos aquí ya se aprecia como la imagen es descendida por los hermanos franciscanos para ser entregada precisamente al responsable de esta comunidad parroquial para que ingrese directamente a lo que es la puerta principal y desde ahí impartir la bendición a todos los que la acompañaron en su trayecto de fe, los danzantes que forman algo importante en esta bienvenida, la gente oriunda de esta comunidad, los papelitos que en muchos de los lugares que hemos visitado también son importantes porque con sus colores azul y blanco destacan la presencia de la Virgen María, esos son los colores marianos, hoy aquí apreciamos en el altar principal ese color del que tanto le hemos hablado y con este ingreso de la Virgen de Zapopan aprovechamos para mandarle un saludo a la señora Chole de parte de la familia Juárez de nuestro buen amigo Beto para pedir a la Virgen de Zapopan que rápidamente le dé la salud y se recupere señora Chole necesitamos que usted como motor de la familia le ponga mucho aceite y muchas ganas a la vida y esté presente impulsando a esta familia porque si nosotros decimos que amamos a María la amamos porque María es la llave que nos abre las puertas del paraíso ella es nuestra abogada es nuestra intercesora por eso nunca me cansaré de repetirlo cuando ingresa la Virgen a cada uno de los templos María tú eres el puente misterioso que une a la tierra con el cielo pero nosotros podemos estar contigo en ese misterio y acompañarte para estar siempre al lado de Dios la bendición es impartida en estos momentos para todos y cada uno de los que estamos presentes en la parroquia todos y cada una de las personas que ven este es su programa trayectos de fe el programa de la Virgen de Zapopan el programa número uno de la televisión porque la principal estrella es precisamente la reina de la evangelización y usted aquí la tiene esta imagen que le presenta nuestro compañero Adrián en el interior del templo representa el grupo numeroso de personas que acompañaron en este recorrido el día de hoy a nuestra imagen querida por toda su colonia constitución al momento de llegar precisamente aquí le mostramos a todos ellos que están felices contentos de llegar a su parroquia por el lado derecho Carlos Rodríguez nos hará en la otra cámara el favor de presentarnos los vitrales que presentan a la Virgen de Guadalupe el Señor que el Señor esté con ustedes hijos del Espíritu amén que siempre Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo permanezca con ustedes amén ¡Cuánto aplauso! vea usted que belleza le presentamos a través de su mega canal aquí desde la hermosísima parroquia de Santa María de Guadalupe en la colonia Constitución de Zapopan el momento en que uno de los hermanos franciscanos lleva la imagen al altar y que en ese mismo momento se prenden las luces para que desde cualquier punto en donde usted ingrese a la parroquia pueda apreciar la belleza y la dulzura de esta bella nos encontramos ahora con el párroco de esta comunidad parroquial señor cura muy buenas tardes su nombre Manuel Eufrasio Retana párroco de nuestra ciudad de Guadalupe Colonia Constitución hemos vivido un recorrido muy emotivo la gente espera la visita de la Virgen año con año claro que sí es un motor que es un revulsivo que se manifiesta en un despertar de la gente en su fe en su ánimo que los viene a fortalecer desde sus penas enfermedades y animar en sus gozos y sobre todo motivándolos a seguir adelante hablar de la Colonia Constitución es hablar de una colonia y de unos habitantes con mucha fe y mucha religiosidad señor cura claro que sí es una colonia muy populosa pero no es una masificación sino que sabemos que hay bien lo que queremos y nos metemos de lleno sobre todo a nuestro encuentro personal con el señor y además en la convivencia y en la fraternidad porque has de saber que esta colonia cada año ofrece un desayuno suculento al seminario de Guadalajara que son casi 1800 seminaristas platíquenos un poquito de esa colonia Constitución esta colonia es relativamente nueva tendrá unos 60 años se inició por un grupo de casas alrededor de lo que este era el templo el señor cura Salvador Martínez lo inicia con mucho amor trabaja en torno a un grupo de fieles que vienen de afuera sobre todo de los altos Manalisco Yagualica y parte del sur de Zacatecas y esta colonia se funda precisamente hace 55 o 60 años aproximadamente hoy esa comunidad de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la Consti como comúnmente se le conoce que le va a ofrecer a la Virgen de Zapopan señor Primero un compromiso de amor un compromiso de seguir a Jesucristo porque es lo que nos viene a traer esa motivación a seguirlo a él después buscar la unidad entre nosotros y aprovechar su visita como madre a que también si es necesario nos jale las orejas y que nos lleve por el buen camino Así es Así es Pues queremos agradecer al señor cura Manuel que haya compartido con nosotros estas palabras y pues felicitar a su comunidad parroquial porque han dado una bienvenida muy bonita a Nuestra Señora de Zapopan Les agradezco y como siempre esta es la casa de la Madre de Dios por eso esta advocación de Nuestra Señora de Guadalupe no choca para nada para recibir a la Madre del Cielo que es la misma madre y es la casa de Nuestra Señora María Nos vamos a despedir señor cura con su bendición Que la bendición Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos Muchas gracias a Luis Ignacio y a Adrián Hoy nos encontramos ya para terminar con nuestros amigos de Farmacias Guadalajara que se integran a este proyecto y el cual nosotros deseamos que sea por muchos años más Agradecemos que nos hayan acompañado en esta visita a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe aquí en la Colonia Constitución y los invitamos para que continúen en los siguientes programas de trayectos de fe Los esperamos en el siguiente programa de trayectos de fe ¡Gracias por ver el video!